Un saludo cordial. Gracias por invitarme a estar aquí con ustedes en el hoy ahora de las organizaciones. Entonces, bueno, pues concretamente quería agradecer en primer lugar a todas las personas de la organización y, como no puede ser de otra manera, a su presidente, don Enrique Quejido, presidente del Instituto Internacional de Certificación de Competencias Profesionales y Desempeño Ético, INTI, que son las personas que nos convocan aquí hoy en este encuentro internacional, el hoy y ahora de las organizaciones. A todos ellos, muchas gracias. Y, por supuesto, a Carlos López y a Silvano Rosas, que me han acompañado durante el proceso del antes y un poquito del durante. Bueno, la verdad es que yo no voy a estar aquí en directo. Disculpadme a todos los asistentes que nos oyen desde cualquiera de uno de los países que están convocados. Disculpadme, no voy a poder estar en directo, pero hemos montado un plan de contingencia para concretamente suplir estas disculpas que estoy haciendo aquí ahora. Este plan de contingencia no ha sido otro, sino que dar un ratito programa de esta videoconferencia y que ustedes pudieran tener este pequeño video, que al final va a ser un poquito más largo de lo que pensábamos, pero este pequeño video de las ideas que yo quería compartir con ustedes. Y concretamente yo iba a hablar del para qué. Organizaciones con propósito, optimismo inteligente, prevención positiva e innovación disruptiva. Gestión. Ahí es nada. Del conocimiento digital en red 5.0, con dos casos de éxito. Pues esto tenía un tiempo aproximado de entre 10 y 15 minutos. Pero bueno, me van a tener que disculpar, lo voy a hacer muy sintetizado y voy a poner aquí hoy las ideas. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta de esta pequeña y muy breve intervención? La hoja de ruta va a ser la siguiente, que ahora pasaré a explicarles. Pero antes decirles que todo este trabajo, que el esfuerzo que estamos haciendo aquí para esta intervención va a estar dedicada, y me gusta siempre dejar constancia, a alguien o a algo. Luego lo comentaré brevemente. Primero, la hoja de ruta va a consistir en explicar un poquito el título. Solo con explicar el título de mi intervención, se me pueden ir los 10 y los 15 minutos, incluso más, ¿no? Segundo, contar dos casos de éxito. Seré muy breve. Les dejé dónde pueden conseguir esos casos de éxito. Merece la pena verlos. Merece la pena verlos. Yo no me los perdería. Participé, tuve la suerte de participarlos en el evento, pero concretamente lo he visto en otras ocasiones y animo a que todos vean los dos casos de éxito que voy a proponer. Uno de ellos era un hotel que abordó el Sarkov 2 en España. El primer hotel que queda confinado con más de 500 personas confinadas, incluso más de 1.000 personas, pero bueno, vamos a empezar a decir más de 500 personas confinadas. Y concretamente el otro caso es la ciencia en la isla de La Palma. Luego lo explicaré con detenimiento. Y como no puede ser de otra manera, el esfuerzo que estoy haciendo para presentar este tema y aportarlo aquí me motiva mucho saber que este esfuerzo, esta dedicatoria, se lo quiero dedicar a todas las personas de La Palma, instituciones, personas a nivel particular. Estamos todos con La Palma, con las personas que están ahora mismo en la isla de La Palma sufriendo este volcán que es una maravilla de la naturaleza, pero que también nos está trayendo complicaciones a las personas que viven allí. Bueno, la hoja de ruta, como dije, es explicar inicialmente el título. ¿Y cuál es el título, Bernardo? El título es el siguiente. ¿Para qué? Organizaciones con propósito. O sea, hoy y ahora, en las organizaciones, yo lo que quería hablarles a ustedes brevemente es del para qué y que existan organizaciones con propósito. También quería hablarles del optimismo inteligente, pero de esto no voy a poder desarrollarlo porque el tiempo me es muy justo. Y prevención positiva e innovación disruptiva. Gestión del conocimiento digital en red 5.0. Bueno, el profesor que me encanta, que es Leopoldo Abadía, me encanta, porque dice que el optimismo es luchar con uñas y dientes para salir adelante. Yo soy convencidísimo de esa definición. Optimistas son aquellas personas que luchan con uñas y dientes por salir adelante. Una organización optimista es una organización que lucha con uñas y dientes por salir adelante. Sin ninguna duda estoy súper convencido de ese título. Voy a centrarme en el para qué, porque creo que es muy interesante que las organizaciones en el hoy y ahora tienen claro su para qué. Su para qué es vital para motivarse. Y para muchas más cosas. Entonces, ¿para qué de las organizaciones? Organizaciones con propósito. Y les voy a dar mínimamente tres ideas. Voy a compartir con ustedes tres ideas. Que a lo mejor dirán, oye, son un poco muy generales, están puestas justamente para eso, para que sean muy generales y que puedan ser aplicados en muchos planes. Y que tú mires en tu organización y en tu empresa cómo puedes aplicarla a tu trabajo profesional y al trabajo de tu organización, de tus equipos y al trabajo de tus grupos y al trabajo de tu empresa y al trabajo que puedas estar realizando. Tres ideas. Primero, quiero marcharme a Auschwitz, a un campo de concentración, de exterminio. Y allí, en esta Segunda Guerra Mundial, en ese campo de concentración nazi, me voy a encontrar con una persona que se llama Viktor Frank. Este hombre es un investigador, un científico, que empieza a ver qué es lo que pasa con aquellas personas que sobreviven. Y entonces se da cuenta que las personas que sobreviven, pues no responden a si están fuertes físicamente o no. Responden a otros parámetros. Porque vio a personas fuertes que morían y personas débiles que seguían viviendo. Independientemente de que después se les seleccionara y dijeran tú aquí, tú allá. Sino a aquellas otras personas que no eran seleccionadas a dedo, sino que se mantenían ahí en el campo de concentración. ¿Qué es lo que les hizo mantenerse fuertes? Mantenerse, digamos, con ganas de salir adelante. Y esta persona, pues al final, Viktor Frank superó ese campo de concentración, salió de ese campo de concentración y escribió un libro. Un libro que seguro que muchos de ustedes conocen, porque es un libro casi de recomendación en todas las charlas, conferencias que se den sobre el para qué. ¿Y por qué? Porque el libro se titula El hombre en busca de sentido. Y concretamente, Viktor Frank se dio cuenta de que las personas fuertes o delgadas, que tenían un para qué, descubrir la forma química, estar con su familia, hablar con este, conseguir salir del campo de concentración para este tema. Las personas que tenían un para qué, eran las personas que tenían un sentido, un propósito, eran las personas que salían adelante. Yo simplemente te quiero decir, las organizaciones que tienen un para qué, tienen un sentido y pueden salir adelante. Ya lo veremos. Por lo pronto, esta es la primera idea que te lanzo. La segunda idea que te lanzo relacionada sobre el tema de las organizaciones y de su para qué, es la idea relacionada con el bloque, le llamo yo, concretamente con el propósito, la misión y el objetivo. Una vez, iba una persona caminando por una obra de construcción y le preguntó a un trabajador, oiga, ¿usted qué está haciendo? Y le dijo el trabajador, estoy colocando un bloque. Ah, perfecto. Siguió caminando y le preguntó a otra persona, que estaba también trabajando, un poquito más adelante, oiga, ¿qué está haciendo usted? Pues mira, estoy colocando un bloque porque voy a hacer una pared. Dijo, contra, este tiene un propósito más interesante que el anterior, ¿no? Está haciendo una pared. Este sale un poquito más del conjunto de su acción. Y fue un poquito más adelante y se encontró otra persona. Oiga, ¿usted qué está haciendo? Pues mira, estoy colocando un bloque porque voy a hacer una pared, porque esto va a ser un centro de salud donde vengan mis hijos, vengan mis nietos, o pueda venir yo a ser atendido. Oye, esta tercera persona tiene un sentido a su trabajo profesional brutal. Has trascendido. Pues que tengamos equipos, organizaciones, que sean capaces de trascender y de entender el sentido del trabajo. Y en este siglo XXI es el siglo donde el trabajo va a ser el más humano de la humanidad. Donde las tareas propias que se hagan en las organizaciones sean tareas de personas. Porque el trabajo repetitivo, el trabajo repetitivo, eso están las máquinas para hacerlo. Los robots, los cobots, lo que tú quieras al respecto, los drones, lo que tú estén. Estamos en una industria 4.0 y se me apura un poquito más en una sociedad digital del conocimiento en red. 5.0. De eso hablaremos. Un poquito, porque no me va a dar mucho tiempo, pero sí te puedo decir que esta persona, el que entiende que el bloque que está colocando es para hacer una pared, porque esa pared va a ser un centro de salud, tiene un paraqué profundo. Y ahí lo dejo. Esa era esa segunda idea. Propósito, misión y visión objetivo. ¿Y esto qué es? Plan estratégico. Trabajo con significado es un trabajo significativo. Entonces, la persona trabajadora con sentido, una persona con propósito, una persona con sentido, que hace un trabajo significativo. ¿Qué hacemos nosotros para que nuestras organizaciones sean significativas el trabajo que se haga? Es una pregunta que dejo ahí. Tercera idea que quiero lanzarle. Muy bien, está muy interesante esto que has comentado, Bernardo. Pero, ¿qué más nos vas a decir a continuación? Oye, pues que hay que alinear los intereses, los objetivos. ¿Para qué? Para motivar y darle sentido a las personas a su trabajo profesional. Como organización, como empresa, tenemos que pensar cuál es el propósito de las personas, cuál es su ikigai, cuál es el propósito de estas personas. Pero también necesitamos, ¿sabes cuál es el propósito de la sociedad? ¿Qué es lo que la sociedad nos está demandando? Y esto se hace en muchos análisis de, efectivamente, conocer qué es lo que se nos pide la sociedad. Ahí tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que pueden ser unos sostenidos que han propuesto alguien y que todos nos hemos apuntado al corro, y que en el 2030 tiene su fecha de caducidad, pero que a lo mejor resulta que esto puede ser el acicate para que empecemos a plantearlo nosotros, cuáles son los objetivos que nosotros queremos conseguir en nuestra organización y definir un plan estratégico. Y tenemos que mirar hacia atrás, hacia las personas, y donde están esas personas tenemos que intentar alinear esos objetivos y esos propósitos que tienen esas personas con los objetivos y propósitos del equipo y con los objetivos y propósitos del grupo, para alinearlos con los objetivos y propósitos de la empresa y los objetivos y propósitos de la sociedad. Y ahora ya llegamos casi al punto final, y con esto prácticamente me despido, y es con el ánimo de concretamente contarles dos casos de éxito. Voy a pasar muy fugazmente, pero os lo recomiendo de verdad. Hotel H10 Costa ADG Palace. Espectacular. Un hotel con más de 500 personas aisladas. Esto es un ejemplo de resiliencia y continuidad de negocio. En este vídeo que les dejo yo aquí, que está en internet y que es abierto y que uno puede verlo en YouTube, es espectacular cómo el director explica con claridad cómo se enfrentó a esta realidad cuando a las diez y pico de la noche le llamaron y le dijeron, mira, tienes una persona en tu hotel que tiene COVID y tienes que clausurar el hotel. Y ahí te quedas, ¿no? Entre comillas, ahí te quedas, ¿no? Pero dices tú, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me organizo? ¿Qué hago? Ocho personas, cerca de 900 personas, cerca de 900 personas dentro del hotel. ¿Cómo me organizo con el personal que tengo? No tengo a nadie. ¿Cómo planifico todo este tema? Bueno, todo un ejemplo de gestión de resiliencia, seguridad, resiliencia y continuidad de la actividad. Te lo recomiendo. No dejes de verlo. Es espectacular. Y, por último, el otro caso de éxito es concretamente la ciencia en La Palma. Todos los stakeholders, todas las organizaciones que están interviniendo ahora mismo al día de hoy en La Palma han logrado que la gestión inicial de emergencia sea todo un éxito. Y yo quería felicitarles a todos esos profesionales, a todas esas entidades y a todas esas organizaciones públicas y privadas que han logrado que la gestión inicial de la emergencia haya sido un éxito. Ahora, ¿cómo debería ser la actividad laboral en La Palma para evitar los riesgos del volcán? ¿Cómo continuaría? ¿Cómo buscamos la simultaneidad? Aquí les dejo un artículo que hemos publicado entre mi compañero Marcos de la Universidad de Las Palmas de Banca Canarias y yo para dar unas pautas de cómo hay que continuar con la actividad y dar algunas orientaciones. Y por último, despedirme con la dedicatoria, como dije al principio. Todos con La Palma. Muchas gracias y nada, espero que todo esto haya sido de utilidad para ustedes y que hayan sido unas indicaciones significativas. Un saludo cordial y hasta una próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!